Románticamente el chaval, sentimientos, ahí Cuando volverá ese cariño, ese que nos dimos ayer Tantos besos sin olvido, fuiste mi primera vez Paso los días pensando, pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver Ay mujer ¿Dónde quedó ese amor, que me diste en aquellos días? Tú sembraste mi pasión, que nunca te olvidaría Ay amor, ay amor, ay amor Si me dejas no me olvides, solo te pido un favor Que los besos que me diste, llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente, siempre yo los llevaré Aquellos días felices, nunca yo los olvidaré Ay mujer ¿Dónde quedó ese amor, que me diste en aquellos días? Tú sembraste mi pasión, que nunca te olvidaría Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Sentimiento Romántico Romántico Hoy por ti me siento triste, porque no pueden volver Aquellos días felices, que me diste tu mujer Ay mujer Cuando volverá ese amor, que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión, que nunca te olvidaría Vuelve, vuelve por favor, mira que te necesito Yo no aguanto un día más, sin tener tu cariñito Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor Ay, amor